Cerca de 50 adolescentes fueron descubiertos al interior de una vivienda del barrio Santa Lucía en la localidad de Rafael Uribe Uribe cuando se encontraban en una chiquitaca ilegal sin la supervisión de un adulto responsable y estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los muchachos fueron trasladados hasta un centro especializado del ICBF, el Centro Zonal Revivir y algunos quedaron con los papás, otros fueron dejados a disposición de algunas instituciones. Los menores fueron encontrados por la policía de infancia y adolescencia, algunos en estado de embriaguez y otros bajo los efectos de las drogas. También había alguna clase de alucinógenos y algunas armas cortopunzantes, de igual manera en torno al lugar donde se estaba desarrollando la actividad fueron encontradas un arma de fuego tipo revólver y un arma neumática. Durante la inspección realizada por los uniformados se encontró un menor con un machete, otros tres con armas blancas, sustancias alucinógenas, cuatro cigarrillos de marihuana, dos frascos de popper, tres pipas, cerveza en lata, aguardiente y un frasco de pegamento. ¡Gracias!